Sí, es otro año que nos encontramos en la biblioteca, ya desde el 2013 estamos con informática, bueno, estoy enfrente de los cursos de informática, y este año va a ser otra vez la convocatoria para adultos y para niños. Para niños la idea es que sea un curso innovador, probar con algo nuevo este año que es toda la parte de programación, para estimular la parte lógica a los chicos, la parte matemática, y después la parte creativa que es editar videos, editar fotos, así que estaría dividido en dos partes, y es para todos los niños a partir de 7 o 8 años. Será los días martes o viernes por la tarde, eso se va a ir flexibilizando según también los horarios de los niños, así que se puede ir acomodando, y para adultos está el nivel avanzado y el nivel básico, es decir, aquellos que no tienen idea de cómo usar la computadora se pueden acercar porque empezamos desde cero, y para quienes ya vienen trabajando o han venido a otros cursos, también pueden acercarse, y vamos a ir haciendo un nivel más personalizado y más avanzado. Esta es una propuesta que se renueva año a año en la biblioteca. Sí, sí. Yo como te decía, soy del 2013 que estoy, pero ya viene desde antes, así que bueno, la idea es que siempre brindarle el servicio a los socios y bueno, y a la comunidad, tanto del taller de computación, de informática, como otros talleres que hay en la biblioteca. En el caso de los adultos, Erika, ¿sigue estando esa necesidad de aprender? Porque por ahí con los niños uno tiene, o los ve, que más rápidamente aprenden todo lo que tiene que ver con las tecnologías. ¿En el caso de los adultos se acercan por una necesidad? Sí, los adultos generalmente que vienen a los cursos, bueno, son jubilados o gente más grande que lo hace por una cuestión de estar también en contacto, constante aprendizaje, y bueno, ir probando cosas nuevas. Les atrae esto de aprender y poder crear y poder investigar y utilizar una herramienta que ellos antes no utilizaban. Y también, por otro lado, la parte laboral. Muchos buscan por Excel, por Word, por todos los programas y herramientas de informática y ofimática que usan para oficinas. Así que sí, es muy demandado todavía informática, no por el hecho de que no se utilice, no lo sepan utilizar, sino por las especificaciones, por la parte de trabajo que, bueno, ya requiere un constante aprendizaje, práctica, investigar un poco más. Bien, ¿ustedes aquí en la biblioteca cuentan con un espacio, con el equipamiento? Sí, contamos con la sala equipada, son 10 computadoras para que cada uno trabaje en su máquina cómodo y es lo que tratamos de hacer, los cupos para que sea uno por computadora. Bien, ¿deben acercarse aquí a la biblioteca a ver y a consultar sobre días, horarios? Sí, la idea es que ya puedan empezar a inscribirse para comenzar en abril. Así que ya se pueden ir acercando, dejando sus datos y teléfonos para después comunicarnos y ir organizando. Bien, en teoría serían los días que mencionaste al comienzo. Sí, en principio estaría martes y viernes, se puede ir viendo según el grupo o cada persona cómo nos podemos adaptar.